Si un barquito de papel está por naufragar, socórrelo, corrígele el timón, mi amor, tal vez era yo, quizás soy yo, recordarás, así era yo. Si ves un pajarito en el invierno frío, protéjelo, cobíjalo, contagia de calor, mi amor, tal vez era yo, quizás soy yo, recordarás, así era yo. Y cuando llegué al fin, el muchachito aquel me tenía de enamorar y se enojara al ver que conserva de mí la foto de carnet. Me salvo y dile que fui solo la ilusión, tan solo la ilusión y nada más. Si ves un pajarito en el invierno frío, protéjelo, cobíjalo, contagia de calor, mi amor, tal vez era yo, quizás soy yo, recordarás, así era yo. Y cuando llegué al fin, el muchachito aquel que te ha de enamorar y se enojara al ver que conserva de mí la foto de carnet. Me salvo y dile que fui solo la ilusión, tan solo la ilusión y nada más. Me salvo y dile que fui solo la ilusión, tan solo la ilusión. ¡Suscríbete al canal!